¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la enestima de la compañía de Laurel. Yo, vengo a ser yo. Él es el Fangorel, el co-dueño del canal. Y estamos jugando el Flum Flum Bend City, que es un juego que va de... ¿Hay una ciudad? Donde todo el mundo es así como así, un poco... un cabrón con pintas. Sí. Y entonces lo que tenemos que hacer es salvarles a todos, porque aparentemente los cabrones con pintas están en peligro de extinción y eso no se puede tolerar. ¡Ah! Casi me extingo. Pues vamos apañados, ¿eh? Si todo depende de nosotros, ¿eh? Comento, es un dato. A ver, ¿qué estábamos haciendo en el Flum Bend City este? Esa es muy buena pregunta. Estábamos buscándole vino a la doña del meollo, fijo, porque la doña del meollo dijo, aquí estamos todos metidos en un lío turbísimo y nos vamos a morir, dame de pa' beber. Y nosotros dijimos, señora, seguro. Oye, aseguro, señora. Seguro, señor. No me acuerdo cuál era nuestro objetivo en esta RAM. ¿Y esto? Pues buena pregunta. ¿Aquí igual solo se puede entrar cuando está todo yéndose a la mierda? Ah, pues es muy buena pregunta. ¿Algo hay? Escúchame, pero escúchate, agárate un poquito así. Échate un pelín pa' un lado. Usa tus manitas. A esta no le puedo pegar una patada por algún motivo. Por lo que sea. Igual porque estás moribundo. Al borde de la fenecición. Vale, un par de tiros. Sí, hombre, sí. Total, más de oro no va a ser. Peculiar. Sí. Se la ha comido. Bueno, pues probamos si nos acordamos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Ah, mira. La próxima vez que se vaya todo al carajo, venimos corriendo aquí a ver si no nos matan. Quizá podemos mirar las misiones que tenemos. Estaba pulsando el botón hasta que apareciera. Este no estaba apareciendo. Averigua cómo regresar a tu época original. No, demasiado. Vamos a ir con tareas más pequeñas. Más asequibles. Vale, a ver. Tenemos que hacer acciones lo de... Averigua cómo hacer que Meollo se retire de las elecciones. Que hay que encontrar pruebas que relacionen a Meollo con Quincio. Y para eso tenemos que conseguir vino para Claudia, que es lo que hemos dicho. Sí. Vale. Averigua cómo acabar el acoso a Virgilio. Que por eso tenemos que averiguar quién está amenazando a Virgilio. Que por eso tenemos que investigar a Domitio, Horacio y Rufo. Así que tenemos que hablar con ellos tres e investigar sus casas. Vale. Averigua cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Buena suerte. ¿Quién era Ulpio? Es que todavía no hemos podido llegar ni a conocerle, creo. Es el tío que está dentro de la mención de Meollo. Que dice que se mata y la otra dice que se mata. Y se matan juntos. Lo que pasa es que no hemos conseguido llegar a conocer a este pavo. Porque nos hemos encontrado con Claudia que estaba llorando. Entonces nos hemos distraído porque Claudia estaba llorando con todo el Rimmel fuera. Y no nos dejaba entrar en su habitación. Y solo le veíamos media cara. Y era porque solo se le ve media cara a esta señora. Entonces se nos olvidó el suicida. Sonic sale elegido como magistrado. Es la única manera de sacar a Dully de su celda. Estas son pistas. Sí. Estas alejas principales son... Averiguar cómo regresa a tu lado. Sí. Averiguar quién es más probable que rompa la regla de oro en forma Asensio. Sí. Dile Asensio que sospechas de todo el mundo. Esto es decirle Asensio que sospechas de Peña. Que igual tendríamos que decirle que sospechamos de Meollo. A ver qué pasa. Y conseguir las técnicas rojas. Tenemos Galerio, tenemos Desio, tenemos Ergilio, Lucrecia, Aurelio. Mira, de Meollo lo podremos decir. Sí. Oye, vamos un momento. Vete a... Creo que es el pecador. Tenemos que investigar a Domicio, Horacio y Rufio. Bueno. Los investigamos. Uno de ellos está ahora mismo en el mercado. No sé quién. Tugurios. Pues eso, los tugurios. A ver si va a resultar que el mercado se llega por aquí y no tirándote embarrancado desde lo alto de una pared. De aquí se sale del mercado. Fíjate, qué curioso. O sea, has podido llegar sin reventarte la rodilla que te queda. ¿Te has dado cuenta? Es como... Yo no sé nada. Ah, está Lidia ahí rajando. Muy bien, Lidia. Muy bien, cariño mío. Una señora la han puesto un metro. Son charlas de estantería, tío. Que sí, yo también. Yo también lo haría. Ya ha llegado cierto punto, yo también lo haría. ¿Quieres explorar los cofres? Por si acaso son de alguien. De Lucrecia, no. No, nos interesa. Nos interesa Domicio, Foracio y Mauricio. Que son como cipi zape, pero es romano. Nada importante aquí. No, no. No veo por qué no. Yo sí. Yo sí veo por qué no. No estoy tan alto. No, lo que estás es tan cascado. Que es que no te queda rodilla. Te queda una vergüenza. Sí, ya me he curado. ¿Cuándo te has curado? Mira, ya no tenía la calavera. Me he curado con el tiempo. Pero te regeneras. Sí. Pero ¿cómo te vas a regenerar de una caída en la que te has roto una pierna? Lo de tener la peña aquí, es que yo al menos, nota incompleta. Una carta incompleta dirigida a un pecador. Esta es tu advertencia final, señor Pecaminoso. Ya hemos encontrado. Esto ha sido rápido. Pues sí. Convence a Rufio para que se amenaza a Virgilio. Rufio, ¿quién eres? Lo primero que tendremos es que saber quién eres. Que no... Dejad de mirarme, hijo. Es que tiene que ser terrible dormir ahí y que te vean girando la cabecita. Pues ahí está. Rufio, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vale. O sea, mejor hablar con Rufio que con Sencio. En Sencio igual se lo carga y eso está mal, supongo. ¿Pero quién es Rufio? Rufio... Pues ahora lo veremos. ¿Este? Pues eso es un señor. ¿Ciudadano? Ciudadano. Mi nombre es Rufio. Será mejor que te andes con cuidado. No hemos hablado antes, ¿verdad? No. O sí. O esto es gris o es blanco. ¿Dale, eres tú quien está amenazando a Virgilio? Esto tiene que ser... No sé de qué me hablas. Sé que fuiste tú. Encontré una carta sin intervención en tus aposentos. Ya lo habíamos encontrado. Lo habíamos hablado con él muchísimo. Sí, 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 sí. Mira, no he estado en la mejor forma últimamente. Lo sé. Este no es el de que tenía reuma. Es culpa del reumatismo. Empieza con dolor constante en las articulaciones y entonces el dolor comienza a volverte loco. Te vuelve irritable y mala persona. Sé que no es excusa para mis acciones, pero es cierto, pero... Con la corteza de Saoce empiezo a volver a sentirme como antes. Lo dejaré tranquilo a partir de ahora. Tampoco le iba a hacer daño. Solo estaba acosando un poquito, así. Una pequeña cantidad de acoso. No sé por qué. Escucha, ¿y pedirle perdón y entregar las armas? ¿Por qué? Si ya lo voy a dejar... Voy a ir a emplear el gafete, así que... Vamos a olvidar lo que ha pasado, ¿vale? ¿Y pedirle perdón? No. ¿El daño psicológico? ¿Daños y perjuicios? ¿Y hacer algún tipo de...? No, ¿cómo? Bueno. Pero es nada. Venga. Claro, supongo que si no le hubiéramos curado el reuma, esto habría ido bastante distinto. Oye, ¿no tenía que lavarle el otro? No. Espera, esto es el... Sí, lo está limpiando él. Pues... Deja eso. Y este giro, así, dramático. Alguien nuevo, claro, porque no hemos hablado con él todavía en este run. Claro. Entonces, nos vamos. Ajá, qué bien. No te preocupes por las amenazas, es solo rufio y no va a hacerte daño. ¡Solo rufio! El papo con armadura. No va a hacerte daño. ¿Qué demonio de espíritu te lo dijo? He encontrado una carta incompleta en su casa. Pero ya he hablado con él, o sea, no hace falta nada igual. ¿Puiste a fisgar por su casa? ¿Te arreglaste mucho? Menos mal que no te pasaste de la raya. De nada. No, porque la... ¿Y si hubiéramos robado...? ¿Has hablado con él acerca de eso? Si hubiéramos robado la carta, igual lo jodíamos todo. Sí, y no volverá a molestarte más. ¿En serio? ¿Cómo lo has conseguido? Con educación. Porque cuando Mercurio está en retrogrado y pasa por la casa de Saturno, la gente deja de acosar. ¿En retrogrado? No conozco ese término. Yo solo sé que Mercurio está todo el puto día en retrogrado. No lo sé, ¿eh? En retrogrado, como lo quieras llamar. No sé, Mercurio debe estar todo el santo día ahí. Ah, pobre hombre. He oído que eso puede volver loca a una persona. Buen trabajo por haberlo solucionado. ¿Quién te lo tomas, eh? Es un placer por ayudar. Creo que él también quiere ayudar a quitar el graffiti. ¿En serio? Eso promete. Estaré pendiente. Eso es porque parece menos un graffiti y más que en plan que han rascado en la pared. Pero bueno... Vale. Pues el... No, 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 no. ¿A quién vas a votar? Tenemos que decirle... Bueno, Mario, la de subrizar, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Mi auto no está a la venta... Pues vale. Vale, pues entonces... Yo te he ayudado, pero ya veo que no... Bueno, vale. Vale. Esto igual es una de las cosas que se lo puedo decir a Sonic al principio. En plan, dale la corteza para lo del reuma y dile que deje de hacer el imbécil. Sí. Supongo. No sé, es que es como que el loop temporal es muy gracioso, pero el exotipo los problemas los está solucionando Sonic cada vez. Si no, los tendríamos que estar solucionando nosotros cada vez. Y sería horrible. A ver, yo prefiero eso que lo de tener que hacerlo nosotros es el Zelda Majora's Mask y para el final, es en plan, hacerlo todo cada puñetera vez es terrible. Sí, sí, sí. Un rollo. Yo lo acabo de decir, sí, sí. Sí. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ahora mismo... La placa griega no, porque eso es Duli y... Miramos lo de Ulpio, a ver... O conseguir el vino, sí. A ver, a ver, a ver... Ulpio. ¿What? Se está colgando de un farol. ¿Cómo se llega? Eso es la casa de Sancio. ¿No juraría que es la casa de Sancio, eso es? ¿Por ahí, por la izquierda? No lo sé. Ah, espera, había un montón de mariposas. Gírate, gírate, a ver si está por detrás. Ah, pues sí está. Evidentemente. Porque por aquí tiene más pinta de ir. Sí. Todo depende de ti. ¿Por aquí no hemos ido nunca? Pues posiblemente no. Posiblemente decidimos que por aquí la vida no tenía que llevarnos. No, pero hemos estado siguiendo quests que nos llevan a otros sitios. Ah, y así somos. A esta señora la pillaron en plan, voy a beber un poquito de agua. A ver, inspecciona la fuente, fás el favor. Una fuente de la que sale algo dulce que proviene del acueducto trasero. Del de atrás. Si el agua entra a la ciudad por los acueductos, quizá también se pueda escapar a través de ellos. Inteligente. Inteligente, ojalá no supiéramos eso ya. Madre mía, terreno nuevo, tío. A estas alturas. Ah, igual este es el puto templo que llevamos buscando, no sé cuántísimos capítulos, en plan de que nos dicen, ¿Por qué hay un templo? ¿Y nosotros qué templo? ¿Un templo? No, no hay ningún templo. No, no hay nadie, mía. Me voy a encerrar. Me intento seguirme, no pasa nada, vamos a ver si lo hacéis. Madre mía. Es el calacio. Madre mía. Madre mía. No hemos estado por dentro, pero no hemos estado por fuera. Madre mía. ¿Qué echas? Pues claro. Uy, otra tirolina. ¿Cómo se ha cerrado? ¿De aquí salimos? Pues quizá. ¿Cómo se ha cerrado de fuera? Las mariposas te están llevando para allá, eh. Sí, 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 estaba mirando. ¿Cómo se ha cerrado de fuera para adentro y ha dejado la nota por fuera? O sea... Bueno, dejó la nota y luego entró. Claro, claro. Pero la nota está adentro. Es igual, es igual. Lo habrá hecho con magia. Ahora ha sido magia. ¿Seguimos esto o miramos esto de aquí? Mira eso. Sí, total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya que ese señor yo creo que ya está muy peor. Que nos fenezcamos. Igual eso es para bajar y no para subir. Igual. Tiene bastante pinta. Pero es muy listo. Entonces, ¿para qué está la...? Para que bajes rápidamente. Ah, bueno, supongo que claro, si llegas aquí arriba sin tener la... El mecanismo que nos hizo Sonic, pues claro, tienes que hacer eso por cojones. ¿Salimos por aquí? Es que no me acuerdo. Yo tampoco. Podríamos ver el vídeo. Oye, ¿podéis por favor pausar y ir para atrás? ¿Nos lo decís? Y socorro. Ah, me atrapan las plantas. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Nos olvidaremos inmediatamente y perderemos todo el conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Qué hay aquí? Pues aquí hay dos personas doradas. La sacerdotisa. Bueno, ¿has visto pa' allá? No. Pero mira en esta dirección. No. Un donut, alguien se estaba comiendo un donut. ¿Eh? Ah, no, es un rosco. Es una cosa que no es un donut. Es un donut. Es mío. Me voy a guardar esto. Antes de que le saltes un flechazo a alguien y tengas ahí una rotura de la regla de oro de las de verdad. Sí, estaría bien. O sea, ahora estamos bastante lejos. Me atrapan a volverse. Fascinante. Pues aquí estamos. Un relojito no nos podríamos haber traído del futuro. Sí, hombre. Para que nos llamen bruja y nos quemen directamente según salgamos por el portal. ¡Hombre! Sí, 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 amigo, hermano, compañero. Underworld Explorer. Discover Underworld Icons Sisyphus Tantalus Ixion en otra persona. Pues aparentemente sí. Hemos encontrado el mito que faltaba. Los otros tres no me he enterado de que los veían. Pero Sisypho, ey, Sisypho, colega, amigo, compañero. ¿Sisypho lo hemos visto? Vale, por aquí no es. Sisypho somos todos. Sisypho somos todos. Sisypho somos todos. ¿Eso qué es? ¿Es un cojoderiló? ¿Dónde estás mirando? Allí, esa cabecita que asoma. ¿Es un cojoderiló? Es otro cojoderiló. Ah, perdón, qué pena. Pensaba que igual era, no sé, una foca, un cojoderiló, una criatura graciosa. Que nos fuera a dar otra misión. Que podríamos ignorar. ¿Para qué camino? Un camino, bien. ¿Este es el que te llevan las mariposas? No. Bien, puerta cerrada. Magnífico, pues solucionado. ¿No se puede abrir? No. Claro. Sisypho, Sisyphando. ¿O no? Tengo que hacer pegatinas de club de fans de Sisypho. Específicamente de este juego. No, de Sisypho. En general. Como concepto. The fucking dishes again. The fucking dishes. Ahí va una señora limpiando el suelo. ¿Qué pone en el suelo? Para ti. Salve, soy Octavia. Te doy la bienvenida bajo la regla de oro. Es horroroso. ¿No crees? ¿Qué tal te va? Señora, está usted bien. La verdad es que necesito hablar con Ulpio. Vale, bueno. Ha sido un placer conocerte. Estoy deseando ir conociéndote mejor durante los próximos meses. Y si en algún momento te sientes solo, no me puedo creer que esto acabe así. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! Señora, señora, señora. ¡Oh, no! Ah, que se tira. ¡Oh, no! Ulpio, ¿qué haces? Baja de ahí. Si pierdes el equilibrio, te caerás. Bueno, esa es la idea. ¿Qué? ¿Por qué ibas a querer eso, Ulpio? ¿Tú qué crees? Estaré atrapado aquí durante el resto de mi vida. Trabajando para un hombre que me trata como un animal. Pues nada, a morirse. Sé que las cosas están complicadas para ti ahora mismo. Para todos. Todos estamos juntos en esto, Ulpio. Estás deprimido. No estés deprimido. Por favor, piénsatelo bien. Si haces eso, podría ser el pecado que nos condena a todos. ¿Es eso lo que quieres? Sí, probablemente sí. Lo siento, pero la verdad es que me la sopla lo que os pase a vosotros. Por favor, Ulpio. Ayúdale. Si sigue adelante con su plan, será nuestro fin. No sé qué hacer. Nunca he tenido que enfrentarme a este tipo de situación. Por favor, habla con él. Yo que soy psicólogo titulado en suicidios. ¿Te sientes solo o algo? Porque podríamos... Vamos a... No, no, no. Espera, espera, espera. Vamos a hablar del tema. ¿Qué opinas de la... Ulpio, un momento. ¿Qué opinas de la regla de oro? Yo creo que... ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Os caísteis a un río? Ulpio, entiendo que te estás suicidando, pero por favor. Tres segundos, ¿eh? Tres segundos que cerremos esto, porque... Está feo irse a entrar más allá con conversaciones sin acabar. Suerte con eso, yo me largo. Tía. A ver. Yo lo hacía así, por favor, mide tus palabras. Ya encima. Vamos a cagar un poco, ¿sabes? Continúa, entonces. ¡Dua Flip! ¿Podemos hablar, Ulpio? Bueno, yo ya he visto... Trigger warning. Sí. Porque, considerando que este es el primer loop que hablamos con él, no vamos a hablarle. Vamos a necesitar información, qué decirle, para qué convencerle tal. Que no tenemos casi seguro. O sea, cuidado. Vale, sí. Es verdad, jiji, jaja, pero no jiji, no jaja. No, esa parte, cuidado. ¿Podemos hablar, Ulpio? Déjame adivinar. Vas a sermonearme sobre cómo el suicidio es un crimen contra el Imperio, ¿no? No, mi plan era decirte que puedes escapar de la esclavitud, pero bueno. Solo te iba a preguntar qué te pasaba. He echado mi vida a perder, eso es lo que pasa. Pedí dinero prestado y como no pude devolverlo, las deudas me ataron. Ese culus cumulates de Mayolo me va a tener esclavizado durante el resto de vida. Uy, aquí va, igual conseguimos información. Me rindo. Up, vaya donde estés. Sencilla, amor mío, lo siento. El novio de Sencilla. ¡Ulpio, no! Pues ha tirado. Pregúntale a Ulpio cómo se sentiría Sencilla. Esto lo podríamos haber hecho ya. No, no me puedo creer que lo haya hecho yo. ¡Ay, Dios! Ese pobre corderito. Pobre corderito, sí. Opcional, dile a Sencilla que sospechas de Ulpio. Que sospecho que se ha matado, porque efectivamente es una sospecha. Ahora falta confirmarla. Primera opción. ¿He sido yo? Suicidio no rompió la regla de oro. ¿Qué significa eso? Eso, no ponemos. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que eso significa que suicidarse no es pecado, según la regla de oro. Así que eso significa que el dios responsable no es el mío. Pues ya está. Pues ya está. Pues arreglado, supongo. ¿Y ahora qué? Tengo que contarles a los demás lo que ha pasado y supongo que Meollo tendrá que arreglar el desastre de la villa. Ha sido su culpa, después de todo. Ajá. Y será mejor que rece por el pobre Ulpio. Pues mira lo que pone el suelo ahora que la señora ya... Graffiti. Oriné en la villa de Meollo desde lo alto y me fui de rositas. ¿A qué? O sea que desde ahí se llega a la villa de Meollo. Sí, por eso dice lo de arreglarlo y tal. Ah, se ha caído el agua. Ah, no. No, el techo quizá. Igual eso lo que pasa es que ha roto el... Es verdad, hay un agujero. Vamos a mirar. ¿Y el agua no se va? Vamos a mirar. Vale, voy, voy. No. Pero puedes tirarte en tirolina o algo. Sí, probablemente. Miremos un poco que hay aquí alrededor antes. El templo será, ¿no? Supongo. A mí me parece curioso lo del... Objetivo. En tu siguiente bucle, pregúntale a este tío... ¿Qué crees pensar a Sencilla City Tire? ¿Por qué no lo hemos hecho ahora? Porque ya se estaba cayendo. Es que ya tenía... Ya estaba tres metros más para abajo. Llama al momento para que pare. O sea, quiere decir, no puede agitar fuerte los bracitos mientras te responde. Es verdad. Ese es el templo al final. Es un templo. ¿Qué templo? Puerta del Gran Templo. Pues sí, entiendo que es el templo. Mira un poquito entonces mejor alrededor. Por si acaso en alguna parte está la columna esta que nos falta. La que tiene cuatro... ¿Y cuál es esto? Pieza perdida. Parece que alguien ha quitado una placa de aquí. Tendrá que encontrarla para deslizar el significado del milisco. Bueno, muy bien. Cuídate. Pues eso nos responde mucho. Esas son las preguntas que teníamos. ¿Cómo vamos a pasar la prueba si conocemos las reglas? Es muy buena pregunta esta que me haces. Eh, hábil maniobra. Que yo entiendo que el desconocimiento de una norma no exime de su cumplimiento, pero al mismo tiempo alguien te lo tiene que explicar en algún momento. Sí. Ponerla a tu disposición más o menos clara para que tú entiendas lo que estás haciendo. Tampoco se puede hacer un... Y esto ha estado prohibido toda la vida. Y esto ha estado prohibido toda la vida. Muerto. No. Que hay aquí un aparato invisible. Haz una piedra grande. Bueno. Había como escaleritas por un lado y por el otro, ¿no? De este pasillo. Si vas hacia la izquierda, ahí. Hay escaleritas para allá, que es por donde hemos venido. Y había otras escaleritas iguales por el otro lado. Sí. Lo primero que pasa es que... Uy. Igual de aquí es de donde hemos venido. No, no. Hemos venido del otro lado. Estoy seguro. Las estatuas siguen intentando comunicarse bien por las estatuas. Intenta, recuerda, no coger las esquinas a velocidad terminal. Nos podríamos retirar desde arriba. Sí, pero quería ver un poco qué hay aquí antes. Vale. Interesante. ¿Qué coño hay ahí? Dispáral, dispáral. Ya sabemos que en el siguiente look vamos a tener que ir a tener conversaciones con un tío. Sí. Una bolsa de moneda. Muy bien. 250. Pues ya está. Está fin a este paso. Esta señora vino a morirse a una... Que parece esto el Elden Ring. En plan, me he venido a morir a un risco. Pues sí. Y he dejado un realito. Podría ser una caca, pero era dinero. Una caca dorada igual la podríamos vender. No, pero para eso, no sé, cogemos un brazo y rompemos. Eh, no parece la mejor forma de construir un puente. No te puedo ayudar. Ten cuidado, ten cuidado, que le tienes una carencia a las alturas poderosa y eres capaz de saltar por el hueco de las escaleras. ¿Dónde, dónde carayos estamos? No lo sé. ¿Qué es este lugar? Espera, ¿esto no es donde empezamos? Es donde acabamos. Y empezamos también. Ah, pues entonces tú quieres decir que podríamos haber girado a la derecha rápido. O sea, ¿seguro salimos? Aquí está Sonic. ¿Sí? Está bien, está bien. Sí, sí, no, no. Bueno, bien está, desde luego. Ya nadie podrá decir que no esté bien. Esta señora que vino a esconderse aquí. Más dinero. Mucho más dinero. ¿Cuánto dinero tenemos? Ajá. 6.271. Madre mía, podemos comprar aquí gente. Literal. Y por aquí vamos a parar a ganada. Más absoluta. Sí, puede pasar. Y por otro lado vamos a parar a... La nada nos prendemos. No. Ayudaría si hubieran utilizado colores o formas para que los pasillos y las paredes parecieran distintas unas de otras. Pero bueno. Voy a achacarlo a nuestra falta de atención y no a su falta de diseño, que creo que será lo más amable de hacer. Más amable. Ah. ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué es eso? ¿Es roto? Ok. Vale, pues hemos vuelto a... Pues muy bien, le pegamos un tiro a alguien y acabamos con decirlo. Espera, ¿qué es lo que pasa? Le hacemos un puñalito, igual no va a dar ni tiro. Le hacemos a alguien así un poco fuerte y ya está. Un cuchillo no tenemos, pero igual lo podemos pinchar con la flecha. Es que... Está roto ahí arriba, fíjate. Y una tirolina que lleva hasta el roto. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde viene la tirolina que va hasta el roto? No lo sé, pero lo que... Sí, ahí hay un roto en la pared. Sí. Y quiero mirar dónde está. Porque esto es más o menos por aquí. ¿No? ¿Se puede saltar? Sí, igual. Esto no parece que sea. Parkour. 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 Igual te... Sube arriba. Tiene que saltar por ahí, sube arriba. No, parkour. No parece, ¿no? No. Pues parecía que había una abertura ahí. Pero igual si saltas desde el otro lado... Desde el otro lado, desde detrás de dónde estamos ahora. Detrás, de dónde estamos ahora, desde ahí. Desde ahí puedes ver algo. Sabes, que está toda esta parte de abajo. Igual explorando la van un poco más de conciencia de lo que está pasando. Exagerado. Bueno. Es como esa mancha es azul. Sí, ¿no? Que aparece siempre que estamos en el otro. Vale. Pues no parece que por aquí se pueda... Y la... Ah, el huevo dorado. Los huevos dorados. ¿Eso ya lo habíamos hecho? Creo que sí. Pero, qué sé. Cógelo. Pácalos un tiro dorado y cógelos. Pues ya está, agárralos. Seguro que lo tenemos ya. Para alguna parte... Tenemos muchas cosas. Muchísimas. Huevos dorados de oca los tenemos ahora. ¿Nos los pedía alguien? Dice que parecen valiosos. Igual que nos piden salvo valioso. Sí. Vale. Esta parte sí que la habíamos investigado. Vamos a intentar mirar lo de la tirolina. ¿De dónde era la tirolina? La tirolina llegaba hasta el sitio del que salimos nosotros. Y lo que no vemos es... ¿Esta? No. La otra. Sí. Hay una que llega a ver ese agujero de la pared. Sí, sí, sí. Ver desde dónde viene esa. Sí. Porque igual es una parte que no hemos visitado. No, eso no lo hemos hecho seguro. Esa zona es completamente normal. Lo que estamos mirando ahora... ¿Cómo se llega hasta ahí? Pero mira de dónde sale. Es que si no miras de dónde sale la tirolina, no vemos dónde se coge. Ah, vale. Vale, yo lo estaba mirando al revés. Estaba mirando que desde ahí se sale. No se entra. No, creo que se ve. A ver, igual me equivoco. Pero ves que tiene pinta de que llegas desde... Vale, sí, pues. Entonces esto es más bien un acceso directo. Sí, o sea, es un acceso más rápido. O sea, no es para desbloquear un hueco secreto, es para llegar aquí muy rápidamente para hacer vaya a usted a saber qué. Sí. Se lo probamos para tener toda la pinta. A ver, vamos a ver. Así. Vale, tiraminamos ahí. Chusca. Y aparecemos aquí. Vale. Así. Yo quiero saber cómo se ha llegado lo de abajo. ¿Qué es que hay ahí? Volpear las paredes no sirve de nada. Puede irnos el denrín. Vuelve a mirar para abajo exactamente a ver. Sí que denota que está roto desde aquel lado. Sí. Pero tampoco parece que se pueda pasar. No. Parece que está simplemente roto. Sí. Pero, o sea, da la impresión de que ahí tiene que haber un pasillo o algo por el estilo. Por dentro. Puede ser, pero no sé. Si no aparece una puerta, yo tampoco. Pero ya hemos mirado la cascada, así que... No, creo que ya hemos descubierto todas las partes del mapa, porque ya no hay ninguna parte de la que nos hayan hablado, que no tengamos ni zorra de dónde está, que antes no es pasado. Sí. Porque yo recuerdo haber dicho varias veces en capítulos anteriores. ¿Dónde está? Pero el templo, ¿dónde está? ¿Cómo se llega? Ah, bueno. A ver. A ver, abrigo o militar, pregúntalo porque no se sentiría sencilla si él se suicidase. Vale. Sí, sí, sí. A sencilla, por cierto, se la pela a Ulpio. Pues sencilla se pira. Cuando la rescatamos no dice tenemos que salvar a Ulpio. No, no. Dice chao, chao, pescao. Ah, y vamos a ir a la villa de Meollo. A mirar lo de que el hombre esté roto el centro. Cierto. Vamos antes de que se rompa el ciclo. Sí. No hay mejor forma de llegar. Es que ya digo, aunque solo fuera... Yo entiendo que lo han crujido todo de estatuas doradas porque es importante que las estatuas doradas son una historia así de... ¿Cómo se llama esto? Igual es que se ha muerto del todo. Entonces queda así. ¿Habíamos bloqueado la puerta puesta para que Meollo no pudiera salir? En algún lugar. Igual era en este, igual tenemos que volverla a bloquear. No, solo podemos desbloquear la puerta. Coge la llave que está ahí colgada. Bloquea la puerta. No, sí, que la llave ya la teníamos. Yo no me he dejado bloqueada. Ya volví a separar. Bueno. Solo podemos bloquear puertas, no desbloquearlas. Eso es lo que queremos, bloquear la puerta, ¿no? Solo podemos... Ah, perdón, lo contrario. Solo podemos desbloquearla, no bloquearla. Pues es curioso porque cuando se ha muerto le ha hecho un efecto Piratas del Caribe que se ha descompuesto inmediatamente. Sí. Pero nunca... No hemos llegado a ver morir a nadie. No, convertirse en oro, sí. Sí. ¿Qué estás haciendo si puedo... Intentar subir al piso de arriba para llegar hasta el techo. Por los lados. Este no, por el otro lado. ¿Recto? ¿Por ahí? Ah, va. Esta casa está... Qué charla. No, mira, que no estuviera en el techo, ¿no? Con el estilo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Que no estuviera aquí en el muerto? Sí. Si lo hemos encontrado al fondo... Que no fuera ese. Ah, que hubiera más de un muerto. ¿Qué es lo que se está intentando hacer cumplir ahora? Averiguar cómo va a hacer el mayor sortida de las elecciones, creo. Pero para eso necesitamos el vino para Claudia. Pero no tenemos vino, ¿verdad? No, no. Solo existe un bote y lo tiene Aurelia y por eso estábamos enredando con Aurelia, pero Aurelia no nos quiere ni ver. Ah, igual le podemos dar los huevos. Ah, pues mira. Pues es verdad. Vamos y decíamos, Aurelia, ¿quieres mis huevos? Y a ver si quiere. Esta vez. Es verdad que saltamos por la ventana de la casa para dejarle la puerta bloqueada, pero bueno. Algo me quiere sonar, pero no estaba yendo a la opción. No robes nada, no lo has dañado, es evidente que en serio no tuve tiempo de terminarlo. Ok. Hubo un momento de estos que la gente fue en plan, pues nos matamos, ya. Solo empezar. ¿En Estherra no hemos hablado con ella? No, no sé. Aurelia. Aurelia, venga. Aurelia no tiene tiempo, tendrá que interrobar hablar con ella en Estherra. Debe ser que está a punto de acabarse el ciclo y no quieren que hablemos con ella ahora. Vale, ¿qué queremos hacer? Pues no sé, hay que... Es una casa de pescado fermentado. Debe de encantarla a quienquiera que viva de aquí. No, lo puedes coger. Pues asomate un momento a ver si está a punto de terminar el ciclo. O nos vamos para arriba directamente y esperamos a que acabe y lo reiniciamos. O nos ponemos delante de la puerta esa que está bloqueada. Ah, cierto. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tardará. O sea, no sabemos en qué punto estamos. Vamos a ver cómo está el camarada. Meollo estaba ahí, así que las adicciones no están haciéndose todavía. Cierto. A ver, esto me lleva... ¿Dónde estás? Estas todas están muy pesadas, ¿eh? Todo depende de ti. Pues no sé, hermano. Igual podría depender un poco del resto. No hay... No hay cosas. No hay cosas. No hay instrucciones, no hay cosas. Igual estamos muy lejos de cualquier sitio en el que se puedan cumplir. Gira tu momento. Es una antorcha normal, ¿no? Es que va saliendo ahí un fuego así, un poco randommente. Supongo. Podemos usar el límite. Una cosita, que no creo que sea nada, pero si echas para atrás... Aquí está, pero tenemos aquí por una vez. No creo que sí. ¿Se ha hecho para atrás? Por ahí, ¿ves esa roca? Pues entre la roca y el muro hay como un huequito. No creo que sea nada, pero igual puedes ir por ahí. ¿Esto? Sí. ¡No! Ahí había una pared invisible que yo no esperaba. ¿Había una pared invisible debajo del arco del puente? No, pues entonces no es nada. Es que daba toda la sensación de que se podía... Sí, sí, o sea, había suelo. Y he estado... Como, oiga, pero esto no es... Vale, ¿qué hemos perdido? Ulpio. No, hombre, es desde el último archivo de guardado, no es desde el último ciclo. Ah, vale. O sea, que la última vez que hayamos pasado por una puerta, o abierto un cofre, o he hecho alguna de estas. Eso espero, porque si no... Si no queréis que vaya bajo el puente, no pongáis suelo. No pongáis una separación en la geometría que parece que llevan un caminito secreto. Porque claro, luego uno se siente mal. Porque es en plan de... No estás explorando suficiente los caminitos secretos. Ya. ¿Estás en lo alto del templo? Sí. Desde entonces no hemos hablado con nadie, simplemente nos hemos invitado a... Ah, sí. Pues volvemos a hacer esto. ¡Salve, soy Octavia! Necesito hablar con Ulpio. ¡Qué fuerte! Ulpio ahora mismo se está suicidando. ¿Puedes volver luego? No, no, no. No, 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 no. Clare con él. Podemos hablar Ulpio. Creo que tienes derecho a morir si tanto estás sufriendo. No, la última pregunta que te pasara, pues si no nos va a decir lo de sencilla. Sí. Le hemos dado información. Ay, tendría que haber mirado... Bueno, para ver cómo estaba la piscina antes. Mmm... Pobrecito ¿Ahora qué? Voy a hablar con ella por si acaso A ver si le podemos preguntar Espero que estés sobrellevando la situación Pues nada, ya ¿Cuál es tu historia? Ahora que tienes un momento y me lo cuentas En este lugar el magistrado me obliga a limpiar Y a podar el jardín para agrarme sustento ¿No esperará que mi vida fuera a ser así? Antes vivía en una villa agradable A la orilla del Tíber Incluso me prometí con un joven apuesto De una familia de renombre No obstante las largas horas de servilismo Y trabajo por el bien de la comunidad También tienes atractivo, supongo ¿Por el bien de la comunidad? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Te caíste al río? Igual que muchos otros, cuando hubo incendios en Roma hace 7 meses Mi familia y yo huimos hacia el Tíber para escapar en una embarcación Todo el mundo Todo el mundo Éramos de los pocos afortunados Con suficientes monedas para viajar Pero desgraciadamente había mucha gente desesperada Y se subieron antes de que pudiéramos partir Se armó una refriega y caí por la borda Lo último que recuerdo es como el agua me golpeaba en el pómulo ¿En el pómulo? ¿Específico? Sí, sí, la verdad es que... Me desperté junto al río cerca de ese santuario Me temo que no Aunque una vez escuché como alguien hablaba en la taberna de Aurelia Sobre una posible salida Tío, se está tocando a todos Al hablar entre vosotros Sí No solo prestar atención a esos rumores Pero si te puede la desesperación ¿Tienes riqueza si quieres investigarlo? Supongo que sí Tengo cuatro huevos de oro Si eso no funciona Supongo que estaremos aquí atrapados Hasta que Dios Los dioses decidan nuestro futuro Gracias, pero es una estafa sin duda alguna Ah, ya veo No me sorprende Siento haberlo propuesto No volveré a cometer ese error Es de la realeza No volveré a pasar ¿Qué opinas de la regla de oro? Muchos sufrirán por los pecados de uno solo Estoy constantemente pensando en esas palabras Normal Normal Me gustaría pensar que si amamos a nuestros vecinos como a nosotros mismos Si les hacemos lo mismo que ellos nos hacen Entonces estaríamos todos bien Depende de lo que te haga Pero por otro lado siempre me dijeron Que el propósito del corazón de los hombres es perverso desde su juventud Y que todos nosotros hacemos con una predisposición al pecado Bueno Y ahí es donde me quedo bloqueada ¿Es cierto eso? ¿Nacemos con una tendencia innata a pecar? Hombre, yo solo voy a decir Que si eres cristiana no te puedo pillar de sorpresa O sea, si eres cristiana me parece que gran parte de la fe se basa en El hombre así por existir Ya la mera concepción ya es pecado Entendamos Gente, yo creo que la gente es una por naturaleza Tampoco sé mi respuesta Pero bueno No, pero el tema es Nacemos con una tendencia innata a pecar Define pecado Es decir, nacemos con una tendencia innata a romper reglas Maybe ¿Algunas? Quizá Es decir, a los niños hay que enseñarles Hay un señor abajo en las alcantarillas que igual quieres hablar con él Y dejarnos en paz Ay, es verdad, eso estaría muy bien Creo que no, creo que la gente es buena por naturaleza Venga, da, hombre, sí Fe en la humanidad ¿No crees que eso es un poco ingenuo? Supongo que no has visto lo que yo he visto Hombres y mujeres inocentes hechos trizas en las arenas Mientras miles de romanos observan y jalean Ya, ya Me mantengo donde estoy Ojalá tuviera tanta fe como tú Pero es que es muy gracioso Porque es en plan de Un puño de peña se va al coliseo Y ve como matan a peña despiezada Por lo tanto, la humanidad es mala Y es como Correcto Un montón de peña Crea un sistema de salud universal Que permite que todo el mundo vea Sus necesidades de sanidad cubiertas Por lo tanto, la humanidad es buena Si una cosa no funciona Tampoco funciona la otra O sea, no podemos Solo funciona lo que me da el argumento a mí Entonces confiesas Entonces eres cristiana, bonita Eres, eres cristiana, eres Eres, eres cristiana Por favor, por favor No se lo digas a nadie Sé que disimulo muy bien Pero ahora las cosas están difíciles Para nosotros El año pasado hubo un terrible incendio en Roma Y nuestro emperador nos convirtió en cabezas de turco Hubo ejecuciones Fue horrible ¿Cómo os enterasteis? ¿Esto fue el incendio en el que moristeis? No, supongo que hubo otro incendio Echabó un incendio Y un año después otro incendio Que fue el que... Tu secreto está salvo conmigo, mona Oh, gracias No sabes cuánto te lo agradezco Aunque también murieron hace un año Así que igual también se referían a ese Pero efectivamente entonces Lo que preguntabas Es como os enteraste si ya os habíais ido Bueno, va a tener Tan pronto Bueno, no te exijas demasiado Todos estamos intentando superar La trágica pérdida de hoy La que ha ocurrido hace dos minutos No ibas a... Vale Va, va A parkour ¿A quién se lo vas a contar? Ahora tengo curiosidad Bueno, te esperamos abajo, eh Hombre, síguela Que igual se cruza con alguien por el camino ¡Wiii! Se me caminó aquí Hay un grafiti ahí ¿Quieres leer el grafiti? ¿Ah? Para sobrevivir debemos ser buenos Se cambió por debemos ser sabios Se se cambió por debemos ser obedientes Y esto terminó por caminarse por debemos ser interrogantes La suerte Espero que estéis teniendo cuidado No me has visto bajar por la tirolina ¡Upe, sí! ¡Adiós! Esta señora está por medalla olímpica Y en plan, de marcha Pero no tanto como Sonic Quedaría segunda Uy, ¿este? Es tirolinas por todas partes Se ha dedicado Sonic a poner cuerdas por todas partes Cuanto más cosas hacemos, más tirolinas pone Venga, tú puedes Venga, venga, venga Octavia, Octavia, Octavia El avitualamiento Medalla de oro Para Italia Ha frenado ahí En plan, ha tomado un poco de aire Yo creo que pobre, ya Ya le están preguntando ¿Pero dónde va? No para, no para, déjala Ahí Un, dos, un, dos Dí que sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Venga, un, dos Ah, espera No tenemos los huevos dorados ahora Hay que no volver a cogerlos No, pero igualmente Aurelia va a estar demasiado ocupada Con las mierdas ¿Dónde va? No lo sé No lo sé Ah, igual hay un lugar secreto De reunirse a los cristianos Ah, que eso existía Es verdad Que vinimos y nos echaron O se enfadaron O rompimos la regla de oro Ah, si fue ella Si nos echó ella Es verdad Es verdad Ha venido a rezar Desbloquear ¿Podemos pasar? ¿Qué haces aquí? Por favor, márchate Pues vale Vete, por favor ¿Estás cometiendo allanamiento? Pues sí, vámonos Porque eso es la regla de oro Es verdad, es verdad Creo que nos pasó La última vez Que nos quedamos aquí Demasiado rápido Y dijeron Regla de oro ¿Venga qué tal? Voy a avisar a todo el mundo Por Va a rezar Para que todo el mundo lo sepa Para transmitir una onda De conocimiento Una onda de conocimiento Esto miramos Y no había nada Creo O sea Y a través del tapiz Tampoco hay nada Creo que son la misma Yo que sé A través del tapiz Tampoco hay nada Y esto Vamos a llevarlo para acá Las tirulinas Una tirulina que nos lleva a los huevos Te vamos a quedar igual a donde nos lleva la tirulina número 2 Que hemos encontrado hoy Que es distinta de la tirulina número 3 Tienes que decirme la que tirulina La que has dicho Ha estado poniendo Sonic tirulinas por todas partes Creo que está por aquí Creo que nos llevaba a los edificios de allí Pero como llevaron No sé qué edificios Son estos Aquí Hay una persona ahí Ese dedo que tienes es impresionante Igualito que el de Diana Sí Igualito es Quien es la mujer Creo que era sacerdotisa Alguien nuevo A Bikivesta te proteja Soy Equisia ¿A qué se debe esta visita? Ya veamos Te puedo hacer unas puntas solo de escapar del inframundo Disculpa Y bien tenía razón Estamos en el inframundo Vaya Eso Me va a costar asimilarlo Necesito un minuto No Vamos a ver Si es realmente así Supongo que será mejor Que averiguemos Qué hacer al respecto ¿No? Ese minuto ha sido súper rápido No tenemos mucho Excepto las historias antiguas Recuerdo cuatro en concreto Sobre los héroes del inframundo Me van a sonar Hércules El simidiós Hijo de Júpiter Orfeo Un poeta tracio Sisypho Rey de Éfira Y Eneas Un héroe troyano Está bien Está bien esto Hércules fue capaz De salir del inframundo Porque intimidó a su dios Con su fuerza Sisypho Y Orfeo Prefirieron Confiar en su astucia Convencieron al dios del inframundo Proserpina De que los ayudase a escapar Y finalmente Eneas Pudo escapar Con la ayuda De su guía espíritu Que le condujo A través del portón secreto Esto es posible Que nos lo hubieran dicho Me suena Me suena Parece que tienes dos opciones Enfrentarte cara a cara Al dios del inframundo Encontra la manera De escapar Con ayuda de Proserpina O de otra guía Creo que Proserpina Es sencilla Muy bien Muy bien Mejor continúe con lo mía Que fortuna te guíe Vale muy bien Y ahora Háblale otra vez ¿Sabes cómo salir de aquí? Está en blanco Me temo que no Me da la impresión De que estamos exiliados Hasta que los dioses Nos juzguen de una manera U otra Muy bien Pues está Esto ¿Qué casa es? ¿No es la de Meollo? No La de Kizia es una No pero casi Si no Empecemos el bucle Porque si lo queremos Dar a Aurelia No los tendremos Confuso Indio Si me equivoco Y una cabra dorada ¿No quedará bien? No Pero huevos sí Porque eso es de un mito De no sé qué leches Vale A ver El lago este y el dominamos Y no había nada Efectivamente Eso creemos Yo es que No sé muy bien Cómo se puede forzar Que acabe el ciclo Matándole Bueno Yo forzaría Que acabe el ciclo Y empezaría un ciclo nuevo La siguiente vez Yendo directamente A hablar con el suicida Para decirle No hombre no Pues no te mates Que a esta persona Que ha desaparecido hace tres días Le va a sentar muy mal Ah Queríamos haber consenso Y decirle lo de Mayolo A ver si lo de Meollo Ah sí A ver Ciudadano Venga hombre Por fin estamos solos Supongo ya sabes quién soy ¿Me dices tu nombre? Sí, sí Lo que usted diga Me llamo Apacho Me llamo Apacho Un nombre curioso Y un acento extraño Pero no estoy desvelando el tema Tienes la mirada penetrante ¿Tú te apagas de todo esto? Ya se lo hemos dicho Sí, sí Me llamo Pues nada Ya Apacho Ya hemos tenido esta conversación antes ¿En serio? Espera Si te entendí bien Alguien está a punto De romper la regla de oro Y me va a obligar A crear un portal en el tiempo Para traerte hasta aquí ¿En serio? ¿No podíamos no decirle esto? Padre día Padre día Padre día Tengo recomendado Que verigos quién es el culpable Supongo que hemos fracasado Y has tenido que empezar de cero Pero tú no te acordabas De todo esto Está fingiendo que no ¿Eso es medianamente cierto? En ese caso ¿Qué ha pasado? No pude evitar que se rompiera Lo he roto El reglo de oro Ah, ya veo Mira, es una pena Pero lo que importa ahora Es que utilices lo que has aprendido Y recopilado Y que lo hagas mejor La próxima vez Interpreto que has tratado Localizarme por algún motivo Eh... Me gustaría que liberaras a Duli ¿Prefieres a Duli? Me temo Que liberarlo no es posible Ese hombre es una responsabilidad Que no podemos permitirnos afrontar Quizá no es consciente De que lo pillaron En múltiples ocasiones Colándose en lugares Donde no debía estar ¿O sí? ¿Qué hizo exactamente? Mira, ya veo Por dónde vas con todo esto Crees que soy cruel Te aseguro que no es el caso Puede que no lo sepas Pero hace no mucho tiempo Durante la república La ley de las doce tablas Habría ordenado Que lo matasen Nada más nacer Por sus deformidades Aquí nos aseguramos De que tenga comida Agua y cobijo Y lo que es más importante Que continúe viviendo En una celda Un privilegio Que nos quitarían Si lo liberáramos Y cometeran Delito de allanamiento De morada Si hombre no tiene Autodisciplina Ni idea De lo que ocurra Su orador Y incumple las normas Continuamente No voy a poner en riesgo La vida a mi gente Para liberar a un hombre ¿Tienes algo más que decir? Que lo tengo entre cuatro paredes Encerrado Y no lo controlo De ninguna manera Hay un amplio espectro Es un amplio abanico Tenerlo encerrado En una casa Por ejemplo Porque anda Que no hay villas grandes No sería la solución perfecta Pero sería mucho mejor Que en una celda De dos por dos O tener una persona Asignada Para que esté con él Y le cuide Lo que llamamos Un cuidador No tienen gente suficiente Las tienen dos ocupados Limpiando grafitis Vale ¿Podemos hablar De quién va a incumplir La regla de oro? A ver si hay suerte Decimos el meollo Por supuesto Lo que quieras Ya sé Ya sé como evitar Que al menos una persona Le incumpla ¿Y ahora qué? Bueno Si ya has evitado Que una persona La rompa Y sigues aquí Aún tiene que haber Alguien con intención De romperla Vale No es lo que hemos dicho Pero vale Permíteme que lo explique Cuando descubrí El ritual Dedicado por Serpinio Las instrucciones Venían acompañadas De una advertencia Sobre las paradojas ¿Perdón? Este es el quiz De la cuestión Si haces algo Para cambiar la historia De forma que tu propia existencia No sea posible Entonces habrás creado Una paradoja Entiendo Para que me entiendas Cuando se rompe La regla de oro Abrir el portal Para ter esto hasta aquí Y que evites que se rompa Eso Eso Ok Si consigues Olvernos la vida No tendré por qué Abrir el portal Y tú no habrías llegado nunca Es una paradoja ¿No lo ves? Pasaría lo mismo Si por ejemplo Dejaras que muriera Voluntariamente Si no puede invocarte Obviamente No puedes estar aquí Si alguna de estas cosas Pasarse Supone Volverías a tu época Y habrías cambiado El curso de historia Tanto para nosotros Como para ti misma Creo que acabo de encontrar El primer final ¿Matarle? Sí Así que el hecho De que sigas aquí Quiere decir Que alguien va a romper La regla de oro Y que hay mucho para hacer ¿Entendido? Eso creo El juego Ya me he estado diciendo Lo que lo Excelente Así que Parece que tendrás que seguir Con tu investigación Bueno ¿Querías preguntar ¿Alguna más? ¿Otra vez podemos hablar De quién va a incumplir La regla de oro? No Creo que sé quién es ¿Sí? ¿Yo macho? Me oyo A ver qué pasa ¿Por qué dices eso? Cuando gane las elecciones Te condenará a muerte Por traición ¿Cómo? Eso es No tengo palabras ¿Cómo lo has sabido? Sin duda Esta no es tu primera vez ¿Verdad? Eso no se pregunta Eso no se pregunta Pues tendrás que evitar Que gane las elecciones Supongo que no te darás Algún de ventaja Sobre él Pero Encárgate tú Dices A mí no me pueden relacionarme Con esto Tendrás que hacerlo Por tu cuenta Magnífico Magnífico Sí, sí, sí No, no A tupe Será mejor que no desprestice el tiempo Y que su hada La diosa de la presasión Te acompañe Vale Cruje los flechazos Gracias Es muy majo Nos agradece Voy a guardar Usted no se preocupe Yo voy a Nada Te puedes matar de frente No le puedes matar de frente No le tienes que matar de espalda Vale Es posible Para no fallar O no No te dirías tonterías Si me matas Moriéramos todos Espérate que te lo explique Cuando descubras Entonces Si te mato Moriría todo el mundo Y yo volvería A mi línea de tiempo original Sin poder volver aquí Don't threaten me With a good time Ay, ojalá En efecto Pues puede que tenga que pensármelo Gracias Queda la espera de noticias Arreglado Domicio Ningún mal es honorable Pero la muerte es honorable Pero la muerte es honorable Podría llegar a la habitación Bueno Hemos creado Una parada Atemporal De fondo Estas son una música Muy parecida A la de esta Habla con Inteligencia Artificial Al Hola Me has asustado Pensaba que no viene además Soy Al Lo que eres un pobre cuitao Es lo que eres Pobre cuitao Alworth Pobre cuitao Bueno Aquí estoy Lo siento No recuerdo tu nombre No, no, no Me llamo Mapacho ¿En serio? Que nombre tan raro No, perdona Mapacho es un nombre normal Estaba leyendo una antigua lápida Que he encontrado aquí Bueno, lo intentaba Ni latines tampoco Pero la última Inserción Mencionaba a alguien Con el mismo nombre Describía un suceso De hace unos 2000 años Alguien que se llamaba Igual que tú Salió del santuario De posespina Se presentó en la ciudad Y asesinó al magistrado local Rompiendo algún tipo De ley antigua Decía que la voz De un dios furioso Resonó Y que la tierra tembló Las estatuas Empezaron a cobrar vida Y lanzaron flechas A los habitantes de la ciudad Parece ser que Mientras los ciudadanos Gritaban y se morían de dolor La persona desconocida Se desvaneció Con un destello Se morían de dolor Se morían de flechazos De hecho era yo Que raro no fui yo A mí no me preguntes ¿Qué? Estabas diciendo Que estuviste en este lugar Hace 2000 años Creo que no Estás loco Loca O sea, te puedes creer Que alguien desapareció En un flash de luz Hace 2000 años Pero no te puedes creer Que fui yo Bueno Cuando llegué aquí Por primera vez En el presidente Entré contra tu cadáver Colgado de una soga ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Eh... What the fuck? Mira, todavía tengo La lucha de suicidio Que acabaste en esta lápida Mira, mira ¿Por qué me resulta Tan familiar esta letra? Tengo una pista He pasado toda la vida A este lugar Dando vueltas y más vueltas Esto es preocupante Pero no entiendo Cómo he podido escribirlo Te enseñaron de pequeño Lo escribí en una versión Distinta de ti He cambiado el pasado Y tu destino Y pues yo qué sé Te he rescatado Ya que estoy yo Te he convencido Que la señora Que nos rescató Es Caronte No te sigo Por eso Es que cuando Cuando tú vas Yo vengo Al Maté al hombre Que abrió un portal En el tiempo Y te envió al pasado Evitando que volviese a pasar Entonces Estás diciendo Que como un hombre De hace dos mil años Está muerto No llegó a crear El portal temporal Por lo que yo no lo cruce nunca Y por eso no recuerdo Nada de esto Sí, más o menos sí Lo que tú digas O sea, ahora Más o menos sí Sí, eso que has dicho Supongo Así que intentas decirme Que me trajiste De entre los muertos No, no estabas muerto No has entendido nada Para dejar que muera de nuevo ¿Eh? Ya viste la losa Pesó toda una vida Buscando la manera de escapar Y nunca la encontré Ajá No sé cómo podría encontrar Uno ahora Así que Parece que ambos Vamos a morir aquí Ah, vale Porque estamos Estamos en la parte de abajo Y no podemos salir No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada ¿Cómo se te ocurre decir eso? Mataste un hombre a esa energía Y ahora hay una ciudad Llena de gente muerta Y será solo cuestión de tiempo Que nos hablamos a ellos Hace dos mil años Supongo que todas Las inscripciones latinas Serán ciertas Propecata Unius Multis Dolebuntu Muchos sufrirán Los pecados No solo Richending Uno for Bueno, pues hemos conseguido El uno Y hemos conseguido el dos El dos El dos era el mismo De que nos salvamos Somos nosotros ¿No era? Sí Somos nosotros y Al También Sí O sea, el primero No se salva nadie El segundo Nos salva nosotros y Al Y sencilla Me hace mucha gracia Ah, qué cruel Has matado a un señor A sangre fría Porque, ah Ese señor nos secuestró A los dos Ahora vamos a morir aquí Los dos Ya sabías que En la otra opción Tú también morías Sí Ahora la diferencia Es que mueres aquí No sé, más tranquilo ¿Sabes? Sin gente ya te ha ido por culo No sé cómo explicarlo Con todo mi cariño De todos mis respetos No voy a entrar Le dices eso Y empieza No, pero no ves Que no puede ser Que es una paradoja Porque no lo estoy En mi cabeza Soy la meme del señor Con el tablero de hilos No, no Porque si ha matado a ese Y no ha podido creer el portal Entonces, ¿por qué Al? Es que Básicamente Entonces, nada Oye, mira Hemos llegado a otro final Está muy bien Y hemos encontrado el templo Que está mejor incluso Y un señor se ha esponeado De lo alto Pero bueno Pero a ver No sabíamos que ese señor existía Así que tampoco nos da pena Con lo cual Ha echado una agujera Bastante bestia Muy bien por él Muy bien por él Y nada, pues eso Que trigger warning Y que esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.